Tengo talento, mucho talento Y arrancamos con el duelo de la experiencia Que pasen al centro del escenario, el grupo con más hijos del mundo Entre los tres, suman 26 hijos Ellos son, los de tu anoche Que se van a enfrentar, por cierto, a los tres amigos de Denver, Colorado Consentidos de Sinaloa Buenas noches, buenas noches Esto es lo que tiene un chingo de hijos Nuestros compañeros aquí ¿Veinti qué hijos? ¿Entre los tres cuántos? Veintiséis Oye, oye, de veras que a Larry no se ve No me di cuenta Oigan, muchachos, se están enfrentando en un duelo Y comenzamos con los del tubaloche Ya está Y esta es la historia de los del tubaloche ¿Qué tal? Nosotros somos amigos y nos llamamos los del tubaloche ¿Por qué? Él toca el acordeón, él toca el bajo sexto Los dos cantan y yo toco la tuba y el tubaloche Y ahí el nombre de los del tubaloche Ahora sí que todos somos felizmente casados Todos tenemos familia Yo tengo cuatro mujeres Mi compa Migue tiene siete hijos Y mi compa, el otro Migue Y seis hijos Y ahí vi unas mujeres bonitas ahora que andró el cuello y me miraban y me miraban Pues a lo mejor completo los veinte Entre los tres sumamos veintiséis chilpayates Eres flor, eres hermosa, eres perfumada Mi respeto es para mi compa con esa técnica y la capacidad de tocar los instrumentos Y los señores cantan bien, perro Hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí y nos sentimos muy seguros Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto Voy a llevarme No más un puño de tierra Ay, Dios mío santo Está chilo, yo nunca había visto un vato que tocara tubo y tololoche a la vez A la orden, viejo, no, ahí estamos Y yo pago por un tololochero y por un tubero Y les voy a decir que me pongan las pilas Ya me anallaron acá, mis compadres No, qué bien Y más que difícil, pues Porque obviamente te tienes que ir al tono de volada en el tololoche, pues Sí, es un poquito complicado al principio Pero después se enamora uno del instrumento Y todo ya fluye Ay, qué bueno Con mi vieja cumpleaños, unos días más A veces me da el número, ahorita no Uy, este vato Te digo, qué bueno No, de aquí va a salir con la fiesta apagada Ya tengo aire Ya tengo quien brinca el primo Y esto es el cumpleaños de la Kenny ¿Y el piquete? Ya lo digo No hables de eso, India Porque para el piquete tenemos algo Agua La también, Inel, ya ves Hasta preñado y todo Dale de aquí Dios guarde Ah, muy bien, me gustó mucho Muchas gracias por el comentario Viejones, pues Se disfruta indiscutiblemente Porque nos gusta esa música Siento que la vez pasada Venían más amarrados con la canción Puede ser que esta sea una canción Que acaban de montar O que quisieron traer O no sé Me estoy imaginando cosas Porque sí la escuché Un poco más imprecisa Digamos, de alguna forma Que la de Flora hermosa Que cantaron la vez pasada Pero vamos viendo Dijo el ciego Cómo les va esta noche Yo no sé mucho, Asina De diferenciar mucho tonos Y nada de eso Porque ustedes son los expertos Pero yo oí ahí una voz Como que Peor de aguardentosa Que la mía Así como No sé si fue el leiceso Del trabajo O qué se comió, oiga Cansados, cansados Anda cansado el viejo Sí, porque a él se le oía Como que Cansado y sin dormir bien Sí Tan cruel Pues es que ya no ande haciendo hijos Duérmase a la fregada Duérmase Oigan Están aguitados Tuvaloche, la verdad Es que estamos acostumbrados Siempre a levantar el ánimo Pues Siempre, siempre Hoy fue un poquito extraño Pero lo recibimos Con el todo corazón Les deseo mucha suerte Muchachos Vamos a ver Cómo les va A los consentidos De Sinaloa Gracias 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 ¿Qué se siente Con competir Contra los del Tuvaloche La mera neta Es bueno competir Con gente Que ya va de salida Hijo de su hijo Ya les dijeron Los viejitos del Tuvaloche Hay que ver Cómo vienen esos Que vienen de entrada Pues a hablar Que no vengan de entrada Por salida Tampoco viejo Y ahora le toca el turno A los consentidos De Sinaloa ¿Qué tal? Yo soy Toñito Él es mi amigo Leo Y él es mi compuriel Y venimos de Denver, Colorado Leo y yo Trabajamos en la construcción Y mi compuriel También trabaja en la construcción Pero él es operador De un dompe Él maneja un dompe El grupo se llama Los consentidos de Sinaloa Pero da la casualidad Que ninguno somos de Sinaloa Pero nos llamamos así Por el estilo de música Que tocamos Se oyen gritos de terror Y tres hombres Puede ser que haya quien Sus onditas así Que le metieron ahí Medio chistosas O payasonas así A lo mejor hay quien Si le divierte Personalmente no A lo mejor no estoy de humor Para eso No, cuando dijo eso Yo sentí aquí Que ya Ya no podía ni respirar Yo en ese momento Los del Tubaloche Son nuestros rivales A vencer Tienen mucha experiencia Los señores Pero aquí con nosotros Se van a topar con fierro Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Cuidadito Si un amor Trata de encontrar Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mira hijito Si un amor Trata de encontrar Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Cuidadito Si un amor Trata de encontrar Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía Mira hijito Si un amor Pronto ha de encontrar Me pregunté Me pregunté Cómo podía Saber lo que la amaría Me miró Y luego se sonrió No la busques Hijo muy bonita Porque al paso del tiempo Se le quita Busca amor Nada más que amor No la busques No la busques y felicidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ay, pues, yo los felicito porque se ve que ahora sí hicieron caso de la regañada que les metió la vez pasada aquí, ¿verdad? La vez que andaba así, andaba bien hormonal aquí el señor Pepe y que no quería... A mí sí me gustó la vez pasada el... y el grito. Eso sí me gustó. Pero en una canción que sí aguanta pa' eso, pero la otra era de unos vatos que se iban matando en un avión, pues nomás andaba haciendo detalles, ¿sabes? Pues es que hay gente que se muere de risa. Miren, podrá ser bien tonto, gente, el pasito, pero son pequeños, grandes detalles que para nosotros es de que... Muchas gracias, muchas gracias. A ver, ¿cómo era el pasito? ¿Cómo era el pasito? El pedacito, ¿no? El pedacito nomás. Ay, es que la botita. La botita, la botita. Eso, eso. Ahí está. Guau. Dijera. Ya, ya, ya se emocionó, mi hija, ya se emocionó. Dijera, dijera, dijera brinconcieras. Guau, qué difícil. No, pero son pequeños, grandes detalles. Y muy pequeños. Y nutren su participación, o es lo que creo yo. Y pues nada, chicos, me gustaron mucho, como siempre. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Llegó el momento de decidir este duelo. Que pasen, por favor, los del Tubaloche. Y esa definición va a ser en unos instantes. ¿Cómo ve la competencia que pasó? Oye, los morros, están muy morros, les cambio los pañales, pero pues... ¡Ámbale! ¡Gol es su fijo! Llegó el momento de decidir este duelo. Que pasen, por favor, los del Tubaloche. Cuatro cartas le mandé a la ingrata y a ninguna duro contestación. Muy bien. Voy a comenzar esta votación... Me encanta el señor, está bien perro. ...con Carolina Ross. ¡Y! De que chismeando yo con el ar y me agarraste. Primera víctima, Carolina. ¡Gárate! ¡Ay, compa! Carolina Ross, tu voto es para... Honestamente, de verdad, hay que ser sinceros, hay que ser bien realistas de ambas agrupaciones. Se nota que hay más experiencia y más virtuosidad, ¿verdad? Del lado de los Tubaloche. Pero, la neta, esta noche yo me quedo con... A lo mejor no con la perfección, sino con el ensayo. ¿Sí me explico? O sea, de ver algo más aterrizado, de ver algo que... que le imprimieron horas y... y pues... me quedo con los consentidos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Primer voto para consentidos. Vamos a seguir... con la India Yuridia. Pues yo, la verdad, a mí, yo me voy a ir por algo que... que a mí me llenó mi corazón. Mi voto es... para ustedes, Tubaloche. ¡Wow! Uno para Tubaloches y otro para consentidos. Continuamos con Larry Hernández. Ok. Está chilo el Tubaloche, puede ser mentido porque no lo había visto yo. pero siento que estos vatos cambiaron la rola ya, no sé por qué, güey. No, porque traían el pasito de la botita. Tu voto es... Mi voto es para los consentidos de Sinaloa, viejo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy bien. Dos votos para consentidos. Para que me toquen la fiesta de mi vieja. Uno para Tubaloche. Ya lo había dicho. No, pues ya. Y ahora te llevas a los consentidos. Continuamos con Pepe Garza. En cuanto a la ejecución y ya toda esa parte, creo que los dos tienen callo. No hay falla en ese sentido, pero en cuanto a una propuesta que pueda ser más recordable, pues lejos mis compras de los consentidos y yo... Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¡Felicidades con Sentidos de Sinaloa! A ver, ¿cómo se sienten, muchachos? En este momento, yo... Tengo aquí un nudo así bien grande, pero estamos muy contentos, muy felices. Todas las palabras que nos dijeron para nosotros son muy importantes y muchísimas gracias. Es una bendición para nosotros estar aquí al frente de tanto talento como ustedes. ¡Felicidades, muchachos! Muchas felicidades. Entonces, ya están en la semifinal. Muchísimas gracias. Pasen con sus compañeros, por favor, muchachos. Porque ahora vamos con el próximo duelo, que es el duelo con ritmo. ¡Que pasen los gemelos de San Diego! Los que empezaron a vestirse y bailar en la pandemia. ¡A las Twins! ¡Isabela y Catalina! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Caterra de la tuena! ¡Que se van a enfrentar al muchacho que baila en los parques desde México! ¡Él es Diego Saavedra! ¡Venga, Diego! ¡Bienvenido! Es un duelo con muchísimo ritmo y que gane el mejor. Y arrancamos con la historia de las Twins. ¡Ali! Yo soy Alex, pero en el escenario me llamo Isabela. Y yo soy Carlos, pero en el stage me conocen como Catalina. Nosotras somos gemelos o gemelas. Tenemos 26 años y somos de San Diego, California. ¡I need a hero! ¡I'm holding up for a hero till the morning! Hay como dirían de que Sasha es de... ¡Ali! Pero para ganar el pase a la semifinal tenemos que dar todo porque pues mi amigo está y así sabe cómo darlo en el escenario. Son estilos muy diferentes. Ya depende pues el gusto de los jueces y a darlo todo, hermana. A darlo todo. ¡Qué hermosas! Gracias. Me tienen que prestar ese vestido un día de estos. ¿Y el escenario también? ¿Qué te mande? Está muy perro el vestido. Gracias, cuando gustes mi amor, cuando gustes. De hecho te iba a decir que me lo prestes. Sí, cuando gustes. Ay no, me encanta, me encanta. Bueno, y a mí que me prestes en el otro. ¿Cuál otro? Pues son dos. Uno y yo el otro. Y se suena bailar con nosotras. ¡Claro! ¡Ay sí! Chicas, estoy como muy preocupada de qué van a hacer esta noche para superar lo que hicieron en su primera presentación. Se rifaron bastante. Pues con los comentarios que nos dieron fue nuestra preocupación que qué íbamos a hacer esta vez. Y ojalá les guste lo que les tenemos preparado. Es algo muy representativo de nuestro drag. Y este baile es muy especial para nosotras. Mis abuelitos están allá arriba viéndonos. A ellos les encantaba vernos bailar. Fallecieron hace unos mesesitos. Por eso es muy emotivo esta presentación para nosotras. Y lo sentimos aquí. Sentimos que están aquí con nosotras esta noche. ¡Qué bonito! Ay chicas, pues ya las queremos ver. Tienen talento. ¡Hay mucho talento! Lola el otro día me dio mezcal de la palma y canté y bailé con banda y se me alborotó hasta el alma. Ay, Rosario bonito. Soy del mero Sinaloa donde se rompen las olas y busco la que ande sola y que no tenga marido a no estar comprometido cuando resulte la bola. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¡Gracias! 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 Me encantó. Para convenir a los jueces. Ay, no, pues a mí me gustó mucho cómo fueron llevando estos tiempos a hacer lo suyo de drag, pero con una rolita aún, ¿verdad? Como latinona. Me fascinó. Gracias. Me gusta mucho que le dediquen tanto tiempo y tanto ingenuo de que... Ingenuo, ¿así se dice? Ingenio. Ingenio, perdón. Ingenio. De que a los looks, a cómo van a ir llevando el espectáculo y yo quiero seguir viendo más historias. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ay, pues yo qué les puedo decir. A mí me encantan. Yo las amé desde la primera vez que las vi. Me gustó mucho. Sí siento que para mí me hubiera gustado cuando estaban en la tarima. A lo mejor un poquito más explosivo porque la música folclórica se baila y el típico ¡Hey! Eso me hubiera gustado más, ¿verdad? Entonces, pero fuera de todo eso, de veras que las amo y las voy a amar siempre. Gracias. Ahorita me diste una idea. ¿Saben hacer el grito mexicano de que...? ¿El grito? No, tengo la voz muy alta. A ver, muéstralo. A ver, muéstralo. ¿Alguien que lo pueda hacer aquí? Podemos hacer el de la mujer. A ver, un grito. ¿Cómo? A ver, hazle de nuevo. ¡Ay, qué! Mejor compa Pepe, a verte. Yo no fui el que dije, mi madre. No, salte de ese pedo. Tú salte de ese pedo. No, yo no puedo gritar ni como hombre ni como mujer. ¡Ay! Pues nada más hágale... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, me encanta! ¡A mí me despertó ese! Ya, ya está. Pepe, ¿usted qué opinó de todo esto? No, me encanta. Es una... Es realmente admirable todo el proceso para que ustedes estén en el escenario viéndose de esa manera. Pero pues hay competencia y les deseo mucha suerte. ¿Puedo meter un gol? Señor, adelante. Voy a estar el 19 de mayo yo ahí en el YouTube Twitter. Me gustaría invitarlas para que... ¡Oh, my God! Gracias, sí. Para que... Pero al escenario que vean el show, compa Larry. ...bailaran ahí, no sé, armamos algo. ¡Claro que sí! Muchísimas gracias. ¡Wow! Ya ha ganado. Sí, ya tengo el aire. Ya tengo el pollero. Ya tengo el que va a tocar a mi vieja, pues me lo voy a llevar a bailar. ¡Claro! 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 Pero tienes que echar el gritito, si no, no. ¡Más por el gol! ¿Cuántos con ustedes para el 19 de mayo? ¡Cuántos con nosotros! Ok. O sea, agarra el número chapito ahí. Felicidades, Twins. Pasen con sus compañeros que llegó el momento de ver a Diego Saavedra. Y eso va a ser en unos instantes. Híjole, ¿cómo te sientes de que son dos contra uno, mi Diego? ¿Confía? ¿Confía? Ah, mira nomás, qué tranquilidad. ¿Qué tranquilidad? Confiado. Pues vamos a ver si así confiado le alcanza para pasar a la... Siguiente ronda, confiado. Continuamos con el duelo de baile, con la historia de Diego. Tengo 21 años, soy de Mexicali, Baja California, y vivo en la Ciudad de México. Y el personaje que baila se llama Zaya. Yo como tal no bailaba en público porque soy una persona más cerrada, más para mí. De hecho, bailaba siempre para mí. Una vez se me ocurrió grabarme bailando y lo subí a Instagram. A la gente le gustó y decidí sacarle provecho. Y fue al parque de Coyacán, de la Ciudad de México, con una bocina pequeña. Comencé a bailar y la gente empezó a apoyar. Y dinero que la gente me ha dado propinas de uso para mis proyectos. La neta, Diego, siento que nadie de los que vienen ahorita, o la mayoría, no vienen a improvisar. Pues, y para llevarte 100 mil dólares, pues, está canijo. Perdóname, Diego. Para esta ocasión preparé un nuevo baile. Quiero demostrar que no es simplemente algo improvisado. Siento que sí me preparé lo suficiente como para ser yo el que pase a la semifinal. ¡Diego! ¿Cómo viste a las Twins? Pues bailaron bien. ¿Estás nervioso o qué? Estoy emocionado. Es que el Diego es muy introvertido. Él habla bailando. ¿Qué vas a bailar? ¿Cómo es tu número? Ah, preparé un nuevo baile escuchando bien los comentarios que me dijeron. Hicen las modificaciones necesarias y creo que ahora sí les va a gustar un poco más, espero yo. ¡Élale! Diego, pues, queremos verte ya. Oye, ¿quiere echarte un grito? ¿El que hizo falta ya? No, yo no puedo hacer eso. No, no. Diego, demuéstrales, demuéstrales que traes con queso. ¿Quieres talento? Mucho talento. ¡Eso! ¡Oye, llora! ¡Duérmase, duérmase! ¡Duérmase! ¡Duérmase, duérmase, duérmase! Me gusta más chido lo que hace este cabrón. ¡Duérmase, duérmase! ¡Duérmase, duérmase! ¡Duérmase, duérmase! ¡Gracias! ¡Bravo! Diego, cuando hiciste el paso aquí, yo dije, se va a caer. Lo enseñaste más chido en tu casa, pues este es unos escalones allá, ¿ok? Lo bajaste parejito, viejo. A ver, a ver, vuélvelo a hacer, vuélvelo a hacer. ¡Ah, perro! Póngale la música otra vez. A ver, póngale la música, ¿no? Para que nos repita la bajada esa, ¿ah, o no? ¡Ea, ea, ea! Si te caen los rostros. ¡Eh, eh, 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 eh! Ni el canal. Te va. Ahora ya vas a querer para que bajen las escaleras. ¡Ay, no, ya me da miedo que se caiga ahora sí! ¡Bravo! 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 ¿Aprendió? Sí, se brinca uno hace trampa. A ver, yo quiero ver cómo le sale. Me sale a usted. Y en la bicicleta ya se me andaba matando mi porra. No, 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 no. Oye, si es cierto, usted caicé en la bicicleta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, yo... Yo tenía un accidente en la bicicleta y me han prohibido como brincar esas cosas. A ver... ¡Ja, ja, ja! No gritó Yoro tampoco quiere hacer nada, nomás quiere venir a sacar tía o todo, oiga. Eh, no, no. A todos los que he agarrado le vamos a pagar. Se lo voy a estar apuntando, porque a mí no se me ve nada de eso. Diego, la neta. El protólogo, ese se lo invito yo. La primera vez sí fue que te me hiciste muy improvisado de más, pero ahora lo vi como un poquito más planeado, más marcados los pasos para bien. Me gustó mucho y pues felicidades. Yo soy, la neta, fanático de este tipo de baile, del control así. A ver, a ver. De verlo, güey. De verlo. De verlo. Yo pensé que bien bailarlo. No, no, es como el fútbol, verlo, güey. Nada más. La verdad me gusta mucho el espectáculo, admiro mucho el control corporal. Me gusta muchísimo tu trabajo. Te felicito. Muchas gracias. ¡Bravo! Oye, Dios, ¿a qué te sale ese pasito? La neta no, ahí no voy a ir. Viejo, don Diego. Ya te creas tú ir a bailar. No, ya te conozco, ya te conozco. Creo que ahora hasta te ayudó el vestuario, compa, porque como eres una persona, pues, o sea, que está alto. Flaco. O sea, como flaco, pues, está más definido el rollo. O sea, se definen mucho los pasos que hiciste con ese tipo de vestuario. Pero la verdad es que hoy lo hiciste mucho, mucho mejor que la vez pasada y te felicito. Eso. Llegó el momento de decidir quién avanza a la semifinal que pasen las Twins. ¿Será Diego o serán las Twins? Y el primer voto quiero que sea el de Carolina Ross. ¡Qué palé! Yo estaba de qué, revisando mis apuntes a gusto. Carolina Ross, tu voto es para. El día de hoy, Diego, lo hiciste mucho mejor que la vez pasada. Sin embargo, lo que hacen Isabela y Catalina requiere de más disciplina, de más horas. Y ellas ya traen un proyecto y un sueño. Pues, ya listo, ahora sí que ya saben para dónde van. Yo todavía te veo aquí como un poquito en el medio, como que no sé si irme para acá o para allá. ¡Ey! Y me duele que hagan eso. Y pues, el día de hoy yo me quedo con Isabela y Catalina. El primer voto para las Twins. Seguimos con el siguiente. Híjole. Seguimos con Larry. Isabela y Catalina, obviamente, está muy marcado lo que ustedes quieren proyectar. Están muy originales los dos, pero me quedo con Isabela y Catalina. Dos votos para Isabela y Catalina. El siguiente, puedes definir esta contienda. Muy bien, seguimos con Yuridia. ¡Ay, ya! ¿Para que le haces caso? ¿Para que le haces caso? Ni modo, madre. Yuridia, tú lo puedes definir. La vez pasada, Diego vino y se llevó unas críticas muy fuertes. Yo te felicito, de veras, porque te superaste. Superaste mucho y yo creo que sí vas a alcanzar tu sueño, pero esta competencia está muy dura y creo que sí vamos a necesitar demasiado glamour y creo que eso lo tienen las Twins. Entonces, las Twins avanzan a semifinal. Diego, felicidades. Twins, ¿cómo se sienten? Muy bonito, como les dije, esta presentación fue muy especial para nosotras y la verdad les agradezco a todos por sus comentarios y besos a mis abuelitos que sé que nos están viendo esta noche. Eso es lo mágico de la noche. Hoy ha estado Dios, han estado seres queridos en la noche y creo que por eso ha sido mágico. Y felicidades, yo las veo el 19 ahí en el YouTube Theater. ¡Gracias! ¿19 de qué? ¿19 de mayo? 19 de mayo, gente, no se lo pierdan. Ya está hermoso. Gracias, Lari, gracias. Y gracias a todos ustedes. Gracias. Cerramos con un duelo de grandes voces entre la chica de Denver, Yulitza Saldaña, contra la cubana de Houston, Yelena Cabello. Comayi, ¿no te da miedo que esté re grandota? Un poquito. Debería. Ándele, comadre, ¿no te lo mandó a decir? Y comenzamos con la historia de Yulitza. Yo tengo 24 años y soy originaria de Chihuahua, México. Pero yo me vine a Denver, Colorado a vivir hace seis años. Los fines de semana, junto con mi novio, trabajo en un restaurante mexicano. Soy mesera. ¿Qué me gustaría a mí? Bueno, que si es una canción de amor, me contaras la historia como tal, ¿verdad? Entonces, tiene que ir muy de la mano, ¿no? Es como un discurso, no puedes decirle, ¡te amo! Claro. No, te amo. Bonito. El ukelele lo aprendí a tocar yo sola, viendo videos en el YouTube, aprendiéndome las notas, viendo cómo ponían los dedos y todo. Sé que no va a ser muy fácil, porque tengo que competir por mi paseo semifinal. Y ese paseo va a estar entre Yelena Cabello y yo. Ella proyecta seguridad, está muy afinada, tiene muy buena voz, es muy linda. Yo me preparé para este momento y yo me preparé para poder llegar hasta aquí y para pasar a la semifinal. Hoy desperté con ganas de besarte, tengo una sed de acariciarte, enredarme a ti y no soltarte. Eres tan embriagante, eres tú, eres tú. Me encanta verte, tenerte, abrazarte, cuando estoy a un lado de ti, todo lo bueno de mí, floreceres tú. Encima de una preciosa energía, es tu alma que envía señales a mi cuerpo. Porque se sigue pidiendo ese aroma de ti, que me invita al acecho. Eres tú, eres tú. Eres tú, eres tú. Gracias. ¿Esa canción de quién es? Esta canción es de Carla Morrison. Me antoja para quemarme un toque estar con una playa así, una maca. Ahí está, relajado. Déjame los cárceles en la luz, para que sea de su toque. No, de su toque no. Qué chido, felicidades, me encantó. Gracias. Me encantó. Esperaba más que, esperaba más, ¿cómo se llama? ¿Yukulele? ¿Ukulele? Esperaba más, o sea, pero no, pues vas a requinar más dando la basecita. Y es que es algo muy sencillo, muy bueno, es requinto. Como venía que es un guato de requinto y tú te vas a reventar la viejona coronada. Espectacular. Gracias. Oye, Yulisa, a mí me encanta, pues ahora sí que tu rollo. Me gustó mucho las voces de cabeza. Siento que jugaste con mucha parte del registro. Le metiste interpretación, que también me gustó mucho. Creo que tú estás más que lista, honestamente. Gracias. Desde la otra vez te me gustó mucho como lo hiciste y felicidades. Gracias. Te conoces, conoces tu voz. Gracias. Hola. Hola. Este, fíjate, estoy escuchando los comentarios de mis compañeros y puede ser que yo esté mal y todo así, ¿por qué? Porque sí conecté al principio y después como un momento donde me perdí, pero a lo mejor soy yo. ¿Ya me entiendes? Sí. Pero vamos viendo qué pasa. Puedo ser yo, por eso no soy tan severo con ese tema. Ok, gracias. Muchas gracias. La otra por opinar, la otra por opinar algo. Me encantaron, me encantaron los acordes de acordeón. Muy bonito. La tuba, ¿verdad? La tuba se oía bien maciza. La voz bien colocada y me echó el toque junto con este. Vean lo que provocas. Tranquilidad, serenidad. Gracias. Muy bien. Yulitza, te fue muy bien. ¿Cómo te sientes tú? Yo me siento muy bien. Me siento muy feliz, muy contenta de haber pasado. A esta etapa. Me siento muy feliz. Vamos a ver a tu contrincante, Yelena. No, hombre. Oye, ahora sí, ya que viste a nuestra chaparrita, Yulitza, ¿le tienes miedo? ¿O crees que ya pasaste? No. No le tengo miedo. No. Agua, chihuahua. Agua, chihuahua. Vamos a ver quién se queda aquí en la competencia. Así cubo para rato. Ándale, papá. Y cerramos este duelo con Yelena Cabello. Hola, yo soy cubana, tengo 26 años y estoy felizmente casada. Desde hace tres años. Y desde hace diez meses tuve la gran bendición de ser mamá. Y es lo mejor que me ha pasado. Ampá. Mi hijo se llama Santiago. Y desde el primer momento que lo tuve en mis brazos fue la bendición más grande del mundo para mí. Es mi todo, mi razón de vivir. Y pues yo soy ama de casa y me dedico a mi hijo 100%. Y me lo tuve que subir al escenario porque no podía estar concentrada teniéndolo lejitos de mí. Y creo que me dio suerte. Y es la experiencia, creo, más bonita que me ha pasado en la música. Cantarle a mi hijo. Pues sí, familia, ya tumbó a Los Ángeles. Y estoy nuevamente acá y con Santiago. No se quiso separar de mí. Y aquí está acompañándome nuevamente. A ver, voy a volver a agarrarte al bebé para que cantes. Y se lo voy a dar a la India, Yulia, porque evidentemente... Vamos a ver si ya aprendiste, Carolina, porque la vez pasada lloró. ¡Ay, papá, tío mío! Ya lo agarré bien. No, no te la dieron. No me la dieron. ¡Criaturas! Ay, la verdad que sí me cantoja a veces. No creas que no. Pero... Pero no, todavía no puedo ser mamá. Ahí lo vas a tener toda la canción, ¿eh? Ay, sí, papá. Como te enseñé. ¿Cómo viste que cargó Carolina a tu bebé? Bien. ¿Ya lo hice mejor? ¿Más o menos? Sí, mejor. Mejor que... Y Elena, ¿tienes talento? Mucho talento. ¡Víale! ¡Víale! Me puedes ver con claridad Ahora soy transparente Valió la pena todo, todo al conocerte A olvidar contigo lo aprendí Y fui dejando atrás Toda la tempestad Antes de ti Antes de ti Yo no conocía el amor Que estaba sola Triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti Yo no conocía el amor Yo no conocía el amor Por cada estrella Una decepción No había nada Antes de ti Antes de ti Gracias Yelena Qué chila Bueno No, no, chilísima Mira si te dio los brazos Claro Ay, pues a mí me impactaste La mera verdad Esa canción A mí es una de mis favoritas De Mon Lafer Y lo interpretaste De una manera excepcional Sin parecerte a Mon Lafer La cosa que te felicito Así es Así se canta Y no es fácil estar en el escenario Y cantar así de preciso Nada más es todo lo que te digo Porque yo he cantado ahí Y todos hemos cantado En el escenario Y se siente como una presión Muy fuerte Y la verdad Lo haces increíble Tu temple, tu actitud, personalidad Todo Felicidades Te felicito Te felicito Bien logrado el tema Talento Innegable Y suerte Esta noche Muchas gracias Hay hambre Préndetelo Llegó la hora De definir Este duelo Que pase por favor Yulitza Felicidades a las dos Lo hicieron muy bonito Compa Pepe Sí señor Le toca el turno a usted Oh my god Yulitza O Yelena Francamente Nunca tengo así como un conflicto Para tomar este tipo de decisiones En esta ocasión Sí lo tengo Yo no voy a definir Yo no voy a definir nada Solamente Voy a votar El primer voto Para Yelena Le dio suerte el bebé Muy bien Continuamos Con Yuridia Yo no tengo ya más nada que decir Porque ya se los dije a las dos Me voy directo a mi voto Y mi voto Esta noche Es Para Yelena Segundo voto Para Yelena El siguiente Tiene la decisión Larry ¿Lo puedes definir? O se lo pasas a Carolina Ross No yo lo agarro Ya era hora Que fueras valiente Felicidades a las dos Pero préstame la mano del bebé ¿Cómo llama el niño? Santiago Santiago Se va a aguitar tu mamá Se va a aguitar tu mamá ¿Para qué le dices la pluma? ¿Para que la chupara? ¿Sabes cuántos microbios tiene? Pero se quería rascar Miren esto Se va a aguitar su mamá Se va a aguitar su mamá Pero Tres votos para Yelena Yelena Gracias Está en semifinal Yulisa Muchas felicidades Yelena ¿Cómo te sientes? Tengo ganas de llorar Cierto ¿Qué le quieres decir a tu bebé Que está aquí en frente tuyo? Ay que por él Estoy haciendo todo esto Que esto es mi sueño Mi vida Y cuando quedé embarazada Pues dejé de cantar Pero ahora ya que está un poquito más grandecito Pues yo dije No, yo no me puedo quedar en la casa Y por él estoy haciéndolo todo Amén Yo estoy muy feliz Dios te lo bendiga Dios las bendiga Gracias de verdad Felicidades Felicidades Yelena Estás en semifinales Gracias Gracias Muy bien Y así despedimos este programa Larry Muchísimas gracias por haber venido Muchas gracias Gracias Felicidades Gracias Gracias Como a Pepe Dejo Un abrazo Y a ustedes en casa Nos vemos María ¡Gracias!